¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy vamos a ver todos los que me interesan. Y según yo, ustedes también les van a interesar de acordarte porque esta es toda la información que se le doy 11 de febrero. Vamos a darle bien a todos ustedes en los únicos videos que te hacen un programa muy interesantemente inteligente con más temas de conversación. Bienvenidos a todos los días de la información. Vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo. Lo primero es lo primero. Estamos a cuestión de horas de entrar a el año nuevo lunar chino. ¿Qué es esto? Bueno, pues es la celebración más grande en China y es una de las celebraciones humanas más antiguas en la historia. Data de hace 3.500 años y se sabe que empezó con la dinastía Shang. ¿Quiénes son esos? No sé. Yo soy de los wongos. Pero empezó con la dinastía Shang y cada año es un signo zodiacal diferente. El día de hoy estamos terminando el año de la rata. Fue un año muy interesante. Un año en donde, de acuerdo con las cualidades de la rata, había que ser creativos, intrépidos y valientes. Bueno, estamos a punto de comenzar el año del buey. ¿Cuáles son las características del buey? De acuerdo con los chinos y esta historia es de hace 3.500 años. El buey es muy trabajador y es lo que tienes que estar haciendo este 2021. Según esto, ¿cómo le va a los chinos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo les está yendo a sus cabrones? Es su celebración más grande y todos viajan a visitar a su familia y el año nuevo lunar chino fue lo que detonó el COVID-19 alrededor del mundo porque no lo pudieron detener en Wuhan antes de que fuera el año nuevo lunar chino del 2020, el año de la rata. No lo pudieron detener. La gente salió de la ciudad a visitar a su familia y se empezó a esparcir este pedo de verdad. Entonces, pues, feliz año nuevo lunar chino 2021. Ojalá que sea un mucho mejor año que el 2020 y pues los bueyes, así como los escuchas y los lees, son bien trabajadores. Hay que jalar. De China, de Ames y Caballeros, vamos con No tienes que venir desde Qatar. Sí, sí. Los Tigres, equipo de mis amores, no importa que en las buenas y en las malas, los Tigres lamentablemente cayeron 1 a 0 contra el Bayern Munich. Y listo, perdieron la final, pero eso significa que son el segundo mejor equipo del mundo y lograron un récord histórico. Por primera vez un equipo de la CONCACAF llegó a la final. Lamentablemente perdieron. Hey, pudo haber sido 7-1. Pudo haber sido un 7-0. Entonces, este marcador está bastante bien. Estuvieron el nivel. Lamentablemente no fue suficiente, pero hicieron un excelente trabajo y listo, wey. Pusieron el nombre de México en alto y Tigres es un nombre que se va a estar escuchando alrededor del mundo por los próximos años. Es un proyecto deportivo muy bueno. Y pues nada, así es el fútbol. No pasa nada. Si tu equipo pierde, no pasa nada. No tienes que andar mentando, madre, a esa gente que no te conoce. No tienes que andarte burlando del otro equipo que perdió. Ten clase. Aprende a ganar. Aprende a perder. Hay gente que no sabe ganar. Hay gente que no sabe perder. Hay gente que nunca gana y se nota porque cuando gana su equipo se comportan como unos imbéciles. Y es de que, wey, neta, la victoria no es algo que conozcas. ¿Sabes? Se nota cabrón. Hay gente que son tan malos ganadores que te das cuenta que no ganan muchas veces en la vida. Entonces, pues hay que saber ganar. Hay que saber perder. Lamentablemente a Tigres le tocó perder. Así es el fútbol. Por eso es bien entretenido. Por eso se disfrutan las victorias. Porque también hay derrotas. Y pues la próxima victoria la voy a disfrutar. Pero bueno. Se dio. Lamentablemente los Tigres cayeron. Hubiera estado muy bueno que hubieran traído la copa. Pero no pasa nada. Hicieron un excelente trabajo. Y pues los esperamos pronto en Monterrey, Nuevo León. Échale papá. Ya. Y damas y caballeros. Vamos con una de las historias virales de esta semana. Y no la toqué porque era una historia en progreso, en proceso. No la toqué hasta el día de hoy porque pues hoy descubrimos que esto terminó con un final feliz. Lo cual pues me parece excelente. Vamos a hablar de Tessica. No Jessica. No se llama Jessica. Se llama Tessica con T. Es pues esta chava de Estados Unidos la cual lamentablemente se ha ganado el apodo de Gorilla Glue Girl o la chica de el Gorilla Glue o el pegamento de gorila. Aparentemente en Estados Unidos tienen un pegamento muy fuerte. Podría llamarse el cola loca. Tiene un pegamento muy fuerte que se llama Gorilla Glue. Es como un cola loca. Y lo echas sobre vidrio. Lo pones sobre paredes y puedes pegar ciertas cosas. ¿No? Es un súper pegamento. Bueno, esta chava es afroamericana y el cabello de las personas afroamericanas, de los afrodescendientes, pues es un cabello muy difícil de peinar. Y muchas veces los afroamericanos intentan otros peinados los cuales puede que no sean los más naturales para su tipo de cabello. Entonces se ponen todo tipo de cosas. Se hacen permanentes. Se hacen madre y media. Cada quien decide qué hacer con su cabello. Esta chava dice que se estaba peinando y que se le acabó cierto hairspray. Este spray de cabello que usaba. Se le acabó. Entonces decidió usar el pegamento de gorila. O sea, imagínate que te estás peinando, se te acaba el spray de cabello y decides ponerte cola loca. Se lo puso y hizo un video diciendo, bueno, pues me lo acabo de poner y parece que todo bien. Un día después hace otro video diciendo, me acabo de bañar cinco veces y no se me quita. Estuvo haciendo varios videos diciendo, no me lo puedo quitar, ya lo intenté con un montón de cosas, ya lo intenté con un montón de madres. O sea, no sé si me está creciendo pelo debajo de esto. Estoy muy mal, estoy muy preocupada. El video se hace viral. Le hablan a la marca. ¿Qué pedo? ¿Cómo solucionamos esto? La morra estuvo fácil. O sea, toda esta semana viviendo una pesadilla. No fue hasta que un cirujano en Los Ángeles le marcó y le dijo, ven a Los Ángeles, te voy a hacer el trabajo gratis. Y después de cuatro horas en donde la tuvieron que sedar con una mezcla de productos incluyendo acetona, lo cual pues tampoco se recomienda para el cuero cabelludo, le pudieron quitar este pegamento y ella pudo volver a su pelo normal. Qué terrible es esta como industria de maquillaje y de los looks y que te tienes que ver de una forma u otra. Pero pues qué bueno que ahora está bien. La historia terminó en un final feliz, lo cual pues me parece correcto. Había gente que estaba diciendo que ella podía demandar a los de este super pegamento, pero otras personas decían, esto es imposible. El pegamento, el super pegamento ya dice que no lo pongas en ropa, que no lo pongas en piel. O sea, tenías que especificar que no lo pongas en cabello. O sea, una salsa picante tiene que especificar que no lo pongas en tus ojos. Es clarísimo que algo como un super pegamento, como un cola loca, para todos que no te lo debes de poner en el cabello. Muy seguramente esta empresa Gorilla Glue va a tener que poner algún tipo de warning, va a tener que agregar nada más la palabra cabello de, hey, no te lo pongas en la piel, no lo pongas en tu ropa y no lo pongas en cabello. Seguramente van a tener que agregar eso. Este chaval no encontró el cabello, la palabra cabello. Entonces dijo, pues me lo puse en el cabello, a ver qué pasa. No tienes que meter las manos al fuego para saber que te vas a quemar. No todo tiene que tener instrucciones. Ya debemos de saber esto. Y pues nada, tenemos que ser cuidadosos y al final cada quien es responsable de su vida. O sea, si pusiste algún artículo y te hace cosas feas, pues no mames, cabrón. ¿Qué hiciste? Está bastante cabrón. Al final, nada más, estate bien. O sea, estate feliz con cómo eres, con cómo te ves, con cómo es todo, güey, tu pelo. Todo. O sea, no te tienes que andar cambiando cosas porque luego salen estas historias de sastre, la cual todos conocemos a alguien que se pintó el pelo y se le quemó el cuero cabelludo y terminó sin cabello. Todos conocemos esa clase de casos. Y es de que, güey, si hubieras estado bien contigo mismo, nada de esto hubiera pasado. Pero, güey, nada más, EU se dio. Terminó en un final feliz. Entonces, pues lo podemos mencionar. Esto es una de las noticias más grandes de esta semana. Como de las noticias light. Obviamente, la noticia más grande es que quieren meter a Donald Trump a la cárcel. Y el equipo de abogados que está en contra de Donald Trump está excelentemente bien preparado. Viene con todas las evidencias. El día de ayer mostraron cómo la vida del vicepresidente Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump, su vida estuvo en riesgo. Su vida estuvo en peligro. Entonces, esto es una locura. Pudo haber terminado muy mal. Seguramente estaremos viendo a Donald Trump testificando. Es muy seguro esto. O sea, los abogados que están en contra de Donald Trump tienen un caso muy sólido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esa es la noticia más grande. Pero, la de Gorilla Glue fue como la más viral. Esa y la del abogado gatito. ¡Tia! ¡Ay, demás y caballeros! ¡Vamos con noticias de mi franquicia y caricatura favorita Pokémon! Resulta que la próxima semana Pokémon cumple 25 años. Yo no sabía esto, pero Pokémon primero apareció como un juego para Game Boy en el año 1996. En donde, pues, tenían dos versiones. La versión verde y la versión roja. Y se llamaba Pocket Monsters. Por eso significa Pokémon. Es de Pocket Monsters o monstruos de bolsillo. En donde, pues, sí, eran monstruos, ¿no? Entre comillas. Y tú los podías agarrar y meter a tu bolsillo. ¡Qué concepto tan loco! Y decía, atrápalos a todos. ¡Qué increíble concepto! ¡Qué creatividad! ¡Qué cabrón! Luego salieron otras versiones, las cuales se me hicieron bien raras, pero obviamente la caricatura fue lo que hizo que esta franquicia explotara. Y, en este momento, la franquicia de Pokémon es la franquicia que más vale en el mundo. Uno de mis sueños, sueños, es tener una colaboración legal de Amigos Cool con Pokémon. O sea, yo quiero comprar los derechos. Poder tener acceso a los derechos de distribución en prendas de Pokémon Company. Eso es, tengo que ver qué pedo en Japón. O sea, tengo que ver algo, pero ese es mi sueño. O sea, es de que una meta real que yo tengo es una colaboración Amigos Cool con Pokémon. Sería maravilloso y voy a llorar cuando eso suceda, pero pues estoy trabajando para que eso suceda. ¿Por qué? Porque quiero. Nada más. Pero bueno, Pokémon está a punto de cumplir 25 años. Existe desde 1996 y yo no sabía esto. Están a punto de cumplir 25 años y van a hacer un evento en vivo, un concierto, el cual pues parece que es el futuro de los conciertos. Conciertos de manera digital, el cual vas a poder ver por medio de Twitch y por medio de YouTube. Y parece que el primer artista que acaban de anunciar es nada más y nada menos que Post Malone. Post Malone sale en un comercial donde el vato está diciendo, toda mi vida me he preparado para esto. La cámara baja y en su mano el güey tiene una pokebola y ¡wow! Todos quieren ser un maestro Pokémon. Aparentemente Post Malone también. El vato es como que de la generación, entonces muy seguramente creció viendo las caricaturas de Pokémon. Y sí, el vato va a tocar de manera digital. Es muy posible que no sea él, sino un personaje, pero ¡ajá! Vamos a ver qué tal está ese pedo, pero todo parece indicar que es el futuro de los conciertos. El futuro del entretenimiento va a ser, en lugar de tú ir a un festival, en lugar de tú ir a un concierto, güey, ponte estos lentes de realidad virtual, ábrete una cheve, júntate con tus compas y ve a ese concierto de el artista que tanto estás esperando. ¡Qué locura! Vamos a ver lo que pasa, pero pues Pokémon está a punto de cumplir 25 años. ¡Wow! Ya, y de más y de más, vamos con noticias del CDC o el Center of Disease Control o el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. El día de hoy acaban de, pues, liberar un estudio en donde se acaban de dar cuenta que dos es mejor que uno en cuanto a cubrebocas. Así es, se acaban de dar cuenta que si usas un cubrebocas bien apretado y luego un cubrebocas de tela, la cantidad de partículas las cuales, pues, esparces, pasan del 40% a el 90%. Reduce la cantidad de partículas que esparces un 90%, es mucho más efectiva. Entonces, sí, dos es mejor que una. Si acabas de dar positivo por COVID-19 y amas a tu familia, posiblemente sea mejor usar dos que una. Si te vale verga, pues, no uses nada y que se mueran todos. O sea, yo, ¿a mí qué, güey? Pues sí, güey. Si acabas de dar positivo por COVID-19, si estuviste expuesto, pues, tal vez no estaría mal revisar si puedes usar los dos cubrebocas en lugar de uno solo. Esto lo digo nada más. Si amas a los tuyos, güey. Si amas a tu gente, dale. O sea, es por respeto a los demás. La mascarilla es para que tú no esparzas lo que hay en tu sistema respiratorio. No es para protegerte, es para tú proteger a los demás. Y ya, están diciendo que una está con madre, que una está bien, que con una estamos bien, pero acaban de descubrir que dos es mejor que una y esparzas menos partículas en caso de que hayas dado positivo por COVID-19. Obviamente, si hacemos un estudio y te pones una bolsa de plástico amarrada con cinta, pues sí, seguramente vas a esparcir mucho menos. Pero, pues, también hay que respirar, ¿verdad? Ya, y demás, y qué mierda. Vamos con esta sección que ustedes ya conocen, que se llama la Netflix. Ahora hablamos de noticias de películas y series. No necesariamente que sea Netflix. Bueno, ahí viene otra vez por como cuarto, quinto año consecutivo, ahí viene mi serie favorita, la serie que más me gusta de Netflix, Last Chance U. Y este año viene con un twist. Llevamos como cuatro años seguidos en donde te cuentan la historia de estos jugadores de fútbol americano, los cuales por haber cometido un delito o haberse metido en problemas, los sacaron de sus equipos de división 1 y son jugadores listos para jugar en la NFL. Por cuatro años consecutivos llevamos siguiendo las historias de estos jugadores de fútbol americano, que de hecho, este último Super Bowl hubo un chavo que salió de la serie de Netflix de Last Chance U y ganó el Super Bowl con el Tampa Bay Buccaneers. Bueno, aparentemente ahora lo que sigue es básquetbol. Va a ser la primera temporada de Last Chance U básquetbol, en donde son excelentes jugadores de básquetbol, los cuales se metieron en problemas y los sacaron de sus universidades élite. Y ahora es la historia de estas como universidades que agarran a estos ex criminales, ex chicos problema y tienen equipazos y son excelentes partidos, nada más que estos todavía un poquito más violentos. Entonces, locura, locura de serie. Me encanta, está excelentemente bien contada. La fotografía es hermosa. Te muestra un lado de Estados Unidos, el cual no llegas a ver mucho en los medios tradicionales y el desarrollo de personajes es maravilloso. O sea, te encariñas con los personajes. El desarrollo de personajes de esta serie de Last Chance U es increíble. Y te pones nervioso por ellos y quieres que les vaya bien. Locura de serie. Sale el próximo mes, ya sale el trailer y pues sí, todo parece indicar que el próximo mes viene Last Chance U básquetbol. Si no has visto las de Last Chance U fútbol americano, te las recomiendo. Es una de esas joyitas escondidas de Netflix, pero es mi serie favorita de todo Netflix. O sea, mi serie documental favorita. Y ya, damas y caballeros, solamente me queda decir feliz año nuevo chino. Espero que tengas un excelente año del buey. Que no te hagan buey y jala como buey. Ajá. Nada más. Que no te hagan buey. Jálale cabrón. Hay que salir adelante. Hay que hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Pero, pues sí, próximo el día de mañana. Hoy se acaba el año de la rata. Se acabó este pedo. Y ojalá que el año del buey sea un mucho mejor año para todos ustedes. Desde la dinastía Wong, te deseo nada más que lo mejor. Te quiero un chingo. Te mando un abrazo. Yo soy Jacob Wong y ahora estás informado. Y nos vemos el día de mañana con tu dosis diaria de información. ¡Chao! Yo ya estoy vacunado. Ahora sí puedo ir a cualquier lugar. Voy a ver qué ha pasado.